Pero, nada, en junio vienen las elecciones, entonces, al venir las elecciones en junio, hay que explicar mi amigo y mi hermano, que ya en la antigua, hablar en un programa, en el programa de mañana, expresa, creo que ahí viene Enrique. Sí, avisa tu micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que las elecciones en junio vienen, todo el mundo sabe de eso, no se pueden suspender más de ahí, porque ya en agosto hay que cambiar de presidente y de diputados y de senadores, según la Constitución. Pero ahora, ¿está en las personas, en Instagram, ¿tiene deseo la gente de ir a votar? ¿Tú tienes deseo, Enrique, de ir a votar el día en junio? Hay que ir a votar. Yo tengo que ir a votar. Pero ese deseo es que sí, que lleguen, que lleguen, que lleguen más. Pero cuando llegue a la fecha, tomaría mi medio de precaución y eso, iría a votar. También influiría. ¿Tú irías como un autronauta? ¿Tú irías como un autronauta? ¿Tú irías como un autronauta? Casco, trajes, guantes, unos zapatitos, unos zapatos de bota. Bueno, pues, no, 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 tanto así. Bueno, me cuidaría, me cuidaría, pero la gente tiene que ir a votar. Yo quiero, me hubiera gustado, claro, si hay condiciones. Y, como tal, las condiciones. Me hubiera gustado, Ricky, lástima que los muchos demás no pueden ayudarme con eso. Pero me hubiera gustado que, aunque hubiéramos tenido el número, lamentablemente, ustedes saben que el programa fue hace menos de tres días que se activó. Ya cuando, la semana que viene, espero ya que todo esto yo pueda resolverlo. Pero me hubiera gustado que la gente llamara y me dijera si tiene, si tiene deseo de ir, o sea, si va a ir a votar. En el caso mío, yo iré a votar. O sea, yo tengo que cumplir, porque si yo, como ciudadano, exijo, yo tengo que también, eh, también ir a votar. Pero tengo que ir bien cuidado, estilo autronauta, como dice Ricky, yo voy con un casco y una vaina y unos guantes, o que ingresen tumultos de gente, todos los tigres y viendo a uno, eh, y uno no le hace malo no saludarlo. Entonces, llegan ahí, pero uno viene pa' y se infecta. Pero vamos a ver si la opción de Mátero puede conseguir una imagen de las elecciones para ir leyendo los mensajes que nos están enviando. los mensajes que nos están enviando directamente desde la cuenta de Instagram de Telenor. Aquí dicen, las personas le preguntamos si usted va a ir a votar, dice, Elizabeth, eh, Elizabeth Rosario, 181. Dice que sí. Dice, Ariel Martínez, 797. Dice, pues claro que no. Mira, dijo que no, eh, a trabajar sí. Dice, eh, María Cuyol, así que lo leo. Dice, a trabajar sí. Parece que a trabajar ella va, pero a votar ella no va. O sea, a votar ella no va. Es lo que yo entendí. Pero a trabajar en la Junta, eh. Yo supongo, no sé. Dice aquí, eh, Barbie. Si trabaja en la Junta, hay tu moto. ¿Voto? Claro. Eh, dice aquí, Barbie Hendrick, para nada. Ella no va a votar, no va a coger ese gancho. Dice, Carlos Miguel, eh, que sí, de que se van, se van. Dice la diva que no. No irá a votar. Este, este dice que no. Este, bebé, no va a votar. Mira, entró, entró Patricia aquí. Patricia, estamos leyendo aquí los comentarios de la gente en Instagram. Dice Neris que tampoco irá a votar. Dice Clarisa Molina, oficial. Ah, ok. Va a ser que es la cuenta de sus seguidores. Dice que jamás. Y dice, ajá, en la cuenta de Telenor, dice Catherine, eh, Catherine, y no soy bonilla. Y no, ¿cómo así? Y no soy bonilla. Y no soy bonilla. Esa es la cuenta que dice. Dice que sí. Y por último, dice Maciel, Solano 18, dice no. Puesto que estos nunca han, eh, nunca acabarían. Ya yo estoy harta de estar encerrada y mucho menos en la calle. Eso es lo que se está expresando. Eh, los muchachos por las redes sociales. Eh, los muchachos por las redes sociales. Y eso es lo que veo que dicen ellos. Me gustó esa imagen que muchos demás te me pusieron. Me encantó. Eh, vamos a entrar a integrar a Ramón. Mi amigo Ramón. Que salió, ustedes saben que el celular de Ramón no duró mucho. Eh, porque el apagón y Patricia que entró. Patricia, ¿tú irás a votar? Eh, o irá como mi amigo Ricky, que irá con un traje de astronauta ahí a votar. Yo voy a ir. Tú vas a ir. Claro. ¿Por qué tú entiendes que tú debes ir en un tiempo de pandemia? ¿Qué tú les recomiendas a las personas? ¿Por qué ellos tienen que motivarse a ir a votar a pesar de la pandemia? Claro, para que todo mejore. Exacto. Porque si tenemos un cambio, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que ir a votar con, tomando las precauciones necesarias para eso. Porque eso es un derecho. Exacto, eso es un derecho. Señor Ramón, que usted entró ahora, el nombre es fitness. Ramón, ¿usted irá a votar? ¿Y qué, y si no irá a votar? ¿Y si dice que no? ¿Por qué? ¿Y si dice que sí? ¿Qué ustedes recomiendan a las personas para que vayan y voten? ¿Se dijo que no? ¿Por qué? ¿Y si dice que sí? ¿Qué ustedes recomiendan a las personas para que vayan y voten? Bueno, yo realmente, eso vamos a depender de cómo esté la situación ya en ese tiempo. Si la situación yo entiendo de que puedo hacer el voto, realmente voy con mi amiga Patricia, que es un derecho y un deber, pues yo tomaría la medida de precaución e iría a votar. Así se le puede exhortar a las personas que dependiendo cómo estemos de aquí a ese tiempo, el 5 de julio, que tomen su medida, y de todas formas entiendo de que todavía para esa fecha tenemos que tomar medidas, todavía. ¿Tú irías con tu traje de autonauta, Ramón? ¿Casco, traje, guantes? ¿Tú sabes que sí? ¿Tú sabes que sí? Claro. Yo ya voy a votar. Yo ya voy a votar. Yo ya voy a votar. Yo voy a tener que votar. Oye, está comprometido. Ya está comprometido. Me tiraron por atrás, te vi, y tienes que ir a votar. Ya te conocí, ya. Ya te fichas. Tienes que ir a votar. Yo creo que sí, yo iría a votar. Mi familia, mi esposa creo que sí, también iría a votar. Un ejemplo. Pero ya las personas mayores, yo creo que ahí yo voy a cuidar más a mi familia en ese sentido. O sea, la gente que son más vulnerables. Porque ustedes saben que hay que cuidarse. O sea, uno no sabe lo que uno puede encontrarse en esos sitios. Vamos a ver la medida de seguridad también, porque uno no sabe. O sea, no sabemos si ellos van a tener un cuidado. Esperamos un día invitar a Michelle al programa para que me explique cómo será. Pero yo, de mi parte, creo que sí, que iría a votar. Y las personas en las redes se han expresado. Algunos dicen que sí. La mayoría dice que no, que no irá a votar. Pero yo creo que es importante votar. Patricia, ¿y vas a decir algo? No. Ok. Entonces, muchachos, terminamos el programa por hoy. Vamos a terminar con algunos cortes, unos videos musicales. Porque ustedes saben que estamos limitados por el apagón. Los equipos están limitados por el apagón. Así que, nada, antes de cerrar, ustedes están preparados, por si acaso llegan los 25 días más. Ustedes saben que ya hoy los diputados lo están conociendo. ¿Estás preparado tú, Ramón? Yo estoy. Estamos ready. Estamos ready. Estamos ready. Riquita, ready. Patricia, ¿estás? ¿Crees que tú aguantes otras clases más online con los profesores? Tenemos que. Así es, señores. Vamos a finalizar el programa. Gracias a las personas. Pueden vernos a través de nuestras redes sociales. Telenor.com.bo. Gracias a Patricia, a Ramón y a Ricky. Y recordarles que ustedes pueden ver estos videos, que es que usted nos acaba, nosotros ahí en las redes sociales, en Facebook. Sí, sí. Nos dicen de todo. Denos fundamento. Nos encantan esas cosas. Eso nos gusta a nosotros. Así que, nada, vamos a dejarlo con un corte musical y finalizamos el programa, como siempre. Así que nos vemos mañana y ya ustedes saben.